¡Hola, hola mis mundos bellos! Bienvenidos a tu canal Laura en tu mundo y tú en el mío me presento... ¡Tarán! Mi nombre es Laura, para los que no me conocen y bienvenidos a este tu mundito. Mis mundos, como podrán ver, no estamos en nuestro espacio el día de hoy. ¡No, no, no, no! Estamos en otro espacio de su pobre casa. Ya que le presté mi cámara grande a mi hijo, el mayor, y estoy grabando con la cámara de vlogs, así es de que, pues, me la tuve que poner en otro lado porque allá arriba no sé a dónde ponerla. No sé cómo acomodarla, más bien. Entonces, por eso los traigo por aquí, pero el lugar no importa. Lo que importa es traerles un video nuevo que ya saben que los lunes no nos debe de faltar. ¡No, no, no! Y acuérdense, todos los lunes siempre habrá video nuevo. Pase lo que pase, me encuentro en un jardín, me encuentro aquí en su pobre casa, en otro espacio, en donde se abre. Ustedes tendrán un videíto nuevo. Bueno, mis mundos, el día de hoy les traigo una mascarilla diferente. Sí, 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 bastante diferente. No sé si les he platicado que yo lo que hago es abrir el refrigerador y lo que yo tenga es lo que se me antoja de ponerme de Menjurges. Luego lo investigo y digo, oh, ¿por qué no? Vamos a untarnos esto. Y bueno, pues eso fue lo que hice con este producto. Bueno, con esta frutita. ¿Qué les parece? Vamos con el video para que ustedes sepan de qué les hablo, ¿ok? Como decimos, ¡comenzamos! Bueno, mis mundos, los ingredientes aquí los vamos a tener. Es una rebanada de papaya. Es también una cucharada de yogur natural o del griego, del que ustedes tengan, pero sin sabor, recuerden. Y una cucharada de miel, la que ustedes tengan. Y también vamos a necesitar nuestro batidor. Ya saben, yo uso este especialmente para mis mascarillas. Y como siempre, a revolver todos los ingredientes. Es lo que vamos a hacer a continuación. Y así los vamos a estar integrando uno por uno hasta que tengamos reunidos todos. Y ahora sí, los vamos a empezar a batir, ¿ok? Sí, batimos muy bien, como lo están viendo en el video. Y esta es nuestra mezcla, mis mundos. Miren, así quedó. Huele riquísimo. Bueno, y aquí ya es la hora de la aplicación. Esto, así queda la pastita. Y nos las vamos a untar. Recuerden, en dirección ascendente, siempre, siempre. Así como siempre se los muestro en mis videos. Esto se siente una frescura, mis mundos. Acuérdense, dirección ascendente. Ya se los había dicho, pero se los vuelvo a recordar. Y no olviden nunca, nunca su cuellito, que eso también es muy importante. Y así nos las vamos a dejar. Y aquí tienen los beneficios. Nos va a dar muchísima hidratación en nuestra piel, mis mundos. Y también nos va a ayudar a eliminar las células muertas. Y más para las personas que tenemos ya nuestra piel madura. También nos va a aclarar las manchas. Y nos va a ayudar a eliminar las espinillas. Y también nos va a ayudar a desinflamar el acné. Recuerden que estas mascarillas siempre, siempre, son con constancia. Y le vamos a dejar de 15 a 20 minutos, mis mundos. Y así quedamos. Bueno, mis mundos, aquí ya les traigo el después, ya que me lavé mi rostro. Y la verdad, no sentí alguna alteración, no sentí reacción. Ni nada, ni cosquillas, vaya. A veces siento piquetitos, a veces siento arañitas. A veces siento esa sensación, pero en esta ocasión no. Ahí se ve mi rosácea un poquito alterada, pero no la tengo bien. Pensé que esta, la verdad, pensé que me iba a hacer un efecto así como el de la mascarilla de melón. Pero no, definitivamente me ha gustado más la mascarilla de melón, le soy sincera. Y, pero esta también no me desagró, desagradó, perdón, no me desagradó. Le doy un 80% porque no sentí mi piel limpia, la verdad. No la sentí así pura, no la sentí sin impurezas, no la sentí. Simplemente la sentí como un lavado normal. Eso fue todo. Pero es válido, es válido. Pero sí, no le puedo dar un 100% para mí, para mi rostro, para mi tipo de piel. Si tú gustas probarla, pues adelante. Pero la verdad, pues es un producto natural. Son versátiles. Simplemente yo los amo. Si sé que los veo, ¡por allá! Bueno, ando trabajando mis mundos, pero no podía faltar limpiarnos nuestras manitas. Aún no he hecho mi gel porque ya se me terminó, ya se me terminó el que yo hice, que ya tienen aquí en el canal. Y pues aprovechando, aquí tenemos una... Una mascarilla con esta fruta. Estoy en mi lunch. Ustedes disculpen. Pero, pues bueno, quería yo darle los... ¿Cómo se puede decir? Los resultados. Miren cómo quedó mi rostro. No sé si me alcanzan a ver. Que yo me estoy viendo ahí en la cámara. Me siento limpio mi rostro. Me siento limpia mi piel. Pero, no me la siento así de que... ¡Oh, my catos! No, 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 no. La verdad, esta mascarilla no... Me gustó, pero no me encantó. Si me entienden, entonces... Se las recomiendo, sí se las recomiendo. Ya vieron los beneficios que tiene. Pero no es una mascarilla que nos pueda... Nos pueda ayudar de nuestras expectativas... De quitar... Más bien, no es una mascarilla que... Que las expectativas que esperamos de ella... Las tengan. Entonces, no sé. Yo, pues sí me siento mi maquillaje bonito y todo. Pero me he visto al espejo y... Me siento como si no me hubiera yo puesto una mascarilla el día de hoy. O sea, la siento diferente como cuando... En otras mascarillas que me las hago y... ¡Ay! ¡Ay! Y ando como pavo real yo con mi rostro muy... ¡Ay, no sé! Es que no sé. Y si ustedes supieran lo que yo siento... Cuando de verdad los resultados son... ¡Uy! Yo les dije la semana pasada en mis historias en mi Instagram... Que por cierto, si no me sigues... ¿Qué esperas para seguirme por allá? Que por allá estoy más activa. Yo les dije allá... Que... Les tenía hoy una mascarilla... Que... ¡Oh my gosh! Pero... Nunca pensé que esta fruta... Me decepcionara. ¿Cómo les digo? La semana de ocasión, evangélica... Hablar con la boca abierta... Comiendo, comiendo con la boca... No sé con qué... Yo pensé que con esta fruta iba a pasar lo del... Como con lo del melón... Creo que ya les dije... Y no, 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 no... Así es de que mis mundos... Realmente es de que las estemos probando... Así es de que... Estos fueron los resultados... Bueno... Pues ahora sí... Los veo por allá... Porque yo... Voy a seguir comiendo... ¡Provechito! Bueno... Esto fue... La mascarilla del día de hoy... ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Yo no quedé muy, 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 muy feliz... Pero pues bueno, mis mundos... Yo lo que quiero traerles aquí es... Los productos naturales... Cómo trabajan en nuestra piel... Me sentí mi piel limpia... Sí, sí me la sentí... Pero no así como para decir... ¡Oh! La volvería yo a hacer... Solamente hizo su trabajo ese día... Y se acabó... Pero bueno, mis mundos... Recuerden que para este tipo de videos... Les pido el hashtag... Ella natural... Porque estamos tratando productos... 100% naturales... Y el hashtag... No al Botox... No, 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 no... No queremos esos piquetitos... En nuestra piel... Y también, mis mundos... Espero pues... Que les haya gustado... Son productos naturales... Recuerden que yo no vengo a suplir aquí... A un dermatólogo... No, 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 no... También recuerden que siempre... Pues tienen que... Que tener en cuenta... En hacerse su prueba... Para ver si no son alérgicos... Como lo están viendo aquí... En este videito... Que les pongo por aquí... Siempre, siempre, siempre... Antes de ponerse un producto... No está por demás... Nunca sabemos las consecuencias... En nuestra piel... Así es de que... Hagan lo, mis mundos... Espero y les sirvan estos consejos... Yo la verdad los amo... Los amo... No importa si no trabajan... O si... De momento... Me irrita mi piel... Pero sinceramente... Son muy, muy, muy versátiles... Así es de que, mis mundos... Esto ha sido por el video de hoy... Espero y les haya gustado... Si te gustó... Regálame un like... Para que este señor YouTube... Nos siga recomendando... Porque de verdad... Que nos está volviendo... Todos locos... 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 Ay, no, no, no... No sabemos a veces... Cómo está reaccionando este señor... Pero... Nosotros seguimos luchando... Por nuestros proyectos... ¿Qué les parece? Y también... Por aquí te dejo el botoncito... Bueno... Más bien... Por ahí está el botoncito rojo... Si no estás suscrito... Suscríbete a este... Tu mundito... Y regálame muchísimo amor... Que yo te estaré recibiendo... Con los brazos abiertos... De verdad, mis mundos... Mil, 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 mil gracias... Por tanto amor y cariño... Por tanto apoyo... Y mil disculpas... El señor Hagi... Está así... Y hace ruido... Creo que lo alcanzan a escuchar... ¿Verdad? Y bueno... Mis amores... Esto ha sido por el video de hoy... Muchas gracias... Por siempre... Siempre... Siempre estar aquí... Por sus comentarios... Tan lindos... Por sus likes... Y si ya fuiste a mis redes sociales... Por allá... Por allá te espero... ¿Por qué no? Por allá les tengo... Siempre unas historias... De más de mi vida personal... Por si gustas conocerme más... Por allá te espero... Eso sí es de que... Recuerda que siempre... 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 Siempre recuerda esto... Mientras hay vida... Hay esperanza... Les mando un fuerte abrazo... Debo son a distancia... Y los veo... En el siguiente video... Bye bye... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!